Música Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, transmite su canal de la salud y su frecuencia 13. Saludos amigos de todos los países, yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Héctor Durán, tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo, a través de la medicina 100% natural, para que cada día exista un dolor menos, y una vida y un mundo mucho más sanos. Ahora vámonos al contenido de la página número 43, de su libro electrónico y visual, titulado La Medicina de América. Así es, damas y caballeros, que adelante. Con fines medicinales, se utilizan las hojas y las semillas de esta planta, y en menor medida, las raíces, las semillas, contienen 40% de carbohidratos, 18% de fibra, y un 12% de proteína. Su compuesto principal es la vicina, conocido como colorante, colorante E. De acuerdo con los códigos alimenticios de la Unión Europea, también contiene taninos, vitaminas A, vitamina C y vitamina D, alginina, flavonoides y carotenoides, al igual que la zanahoria, entre otros elementos. El consumo de semillas de achiote o vija tiene efectos antioxidantes, protege la mucosa gástrica, favoreciendo los procesos digestivos, y ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre, utilizadas externamente, funciona como cicatrizante, repelente, contra insectos, y como protector solar, para estos usos eternos, se recomienda hacer cataplasmas, o moler las semillas, y aplicar el polvo, sobre herida, sobre la zona de la piel, que se desee proteger, del sol, o de los mosquitos. Las hojas de esta planta, tienen propiedades antiinflamatorias, antisépticas, antidiarréicas, y para, parar, el vómito. La mejor forma, de consumirlas, es preparando, infusiones, con una, cucharadita de hojas, frescas, por cada, taza de agua, hirviendo, se deja, reposar, la infusión, tapada, por unos, diez minutos, antes de colar, y beber tibia. Esta misma infusión, o la que se, prepara con la raíz, del árbol, es muy efectiva, en los hombres, para aliviar, la prostatitis, dígase, la prótata, infectada, la prótata, inflamada, es decir, que es, importantísima. Bien, damas y caballeros, hemos llegado, al final, de la página, número 43, de su libro, electrónico, y visual, titulado, la medicina de América, espero, y que compartan, la información, con sus amigos, familiares, y relacionados, nosotros, continuamos, presentamos, los productos, elaborados, por su canal, de la salud, 100% natural, para que cada día, exista, un dolor menos, y una vida más, Usted sintoniza, canal 305 TV, por todos los países, por internet, avances, ¿ermaенным que pueden bajar a los, uber, un honor, Y un honor, que甘 зал, que Traffic, y un honor, que sea tan primero, que sea tan primero, que sea tan primero, que sea tan solo, que sea tan rápido, y un honor, que sea tan solo,